¿Cómo fue el Dakar? ¿Qué me falta a mí para estar al otro lado? Yo sabía que nada Entonces fue un sueño Bueno, uno cuando tiene un sueño así muy fuerte Empieza a hacer cosas inconscientemente Para lograrlo Siempre anduve en moto, empecé a correr en moto Empecé a correr el CANAP Que es el campeonato de navegación nacional Que es muy similar a un Dakar O es un primer pasito antes de llegar a un Dakar Y ese es como que fue Bueno, es lo más parecido a cumplir mi sueño Y bueno, gracias a poder Saber navegar y correr en moto Me invita Leo Larrauli Que es un amigo Tiene también las ganas De salir a correr algo parecido Que se va a correr un Ruta 40 en auto Necesitaba un navegante Me dice, flaco, ¿vos podés saber navegar? Sí, bueno, vamos Así que ya nos subimos al auto Empezamos esta aventura Y bueno, terminamos corriendo un Dakar Que era un sueño muy lejano Fue una jugada muy inteligente de Leo Que, bueno, pensábamos correr Nosotros veníamos corriendo acá con un Yamaha Y bueno, para llegar a un Dakar Necesitaba un vehículo mucho más Más armado, con más prestaciones Más seguro Ellos tienen muchas exigencias Antes de habilitar del auto Y Leo se entera de que El equipo alemán South Racing Que es uno de los equipos más importantes del mundo Estaba desarrollando el Cana Maverick Para correr el Dakar Que nunca lo habían corrido Entonces me puse yo en contacto con esta gente Le empecé a insistir Insistir, la verdad que fueron meses De llamarlo, llamarlo Y preguntarle, decirle Hasta que logramos hacer un contrato Ellos querían imponer la marca Cana Maverick Dentro de una imagen alta en el mundo Corriendo un Dakar y dando buena imagen Y buscaban pilotos que los representen Y bueno, negociaciones de ida y de vuelta Cerramos con ellos Que creo que fue una de las acertadas más importantes Porque lo importante es correr con un equipo serio Que tengan un objetivo claro Que es meterle toda la energía para terminar Ya en carrera, en competición Los sorprendió la dificultad Le tocó justamente una edición muy compleja ¿Y cuáles fueron los tramos más importantes y riesgosos? Mirá, sí Nosotros fuimos, yo siempre lo digo Un poco inconscientes Leo me decía Che, flaco, pero estaremos para esto Pero sí, Leo Cómo no Si tampoco para tanto El Dakar Había mucha inconsciencia, ¿no? Del lado mío Más que del Leo Leo estaba más asustado Yo fui como diciendo Esto es un Dakar Y me la banco Y bueno Nos encontramos con muchos condimentos Que se nos complicó, ¿no? El primero fue llegar sin conocer el auto El auto llegó con el armado muy justo No lo pudimos probar ni 5 kilómetros antes de largar a correr Cuando largamos Bueno, ellos organizan un Dakar Donde tiraron toda la carne al estofado En las primeras 3 etapas Y lo sabíamos Con esas dunas de Perú Que son impresionantes Durísimas Nosotros tampoco teníamos tanta experiencia En conducción en dunas Acá no hay arena Para andar en dunas hay que irse muy lejos Y no éramos unos expertos Y bueno Largamos con el auto Sin doble tracción Porque no andaba no sé qué Sin dirección hidráulica Sin suspensión Con mucha adrenalina Con mucha inseguridad Ansiedad, nervio Y bueno Eso hizo que En el debut de la primera etapa Ya tumbamos el auto Fue el primer chilo que nos comimos Pero bueno Sabíamos que íbamos a pelearla Nunca me imaginé que tanto Pero había que pelearla Es duro Porque vos cuando vas Todo el mundo dice Sí, mirá que están Las opciones del Parallayway Y el Parallayway Para los que no están familiarizados En ciertas etapas muy duras La organización te permite esquivar Una parte difícil de dunas Con una penalización muy importante Si vos tomás esa opción una vez Yo no me acuerdo Pero son, qué sé yo 15 o 20 horas de penalización Si la tomás esa opción por segunda vez Ya quedás excluido de cualquier podio Podés seguir en carrera Pero es como que ya no te dan La remera de finalizador Ni la medalla Y si lo tomás por tercera vez Te echan de la competencia Bueno, en la etapa 3 Con un problema mecánico Que rompemos la caja Que fue duro Pasaban momentos difíciles Porque no sabíamos Si íbamos a reparar Cómo salíamos Nos agarra un camión Nos ata Nos saca en medio De las dunas y la polvareda Lo cual yo pensé Que nos matábamos Porque era una locura Ir atrás de un camión De esos de carrera A fondo Una locura, ¿no? Y bueno Y nos reparan 12 de la noche Faltaba hacer toda la etapa Faltaban más de 600 kilómetros Teníamos que llegar Al bivac Porque si vos El Dakar es Largas de un bivac Y tenés que llegar Al siguiente A cualquier horario Pero si se cierra la puerta Cuando al otro día Termina de salir El último camión O sea que Si el último camión Termina de salir El día de la mañana Ahí se cierra la puerta Y el que llega Queda fuera El que no llegó a esa hora Así que teníamos que Navegar toda la noche Hacer el enlace Y tratar de llegar Para seguir en carrera Bueno Cuando llega esa opción Yo Siempre le transmitía A Leo Una seguridad Pero por dentro Decía Yo quiero ser Para la iglesia Pero no podía Arriesgar A todo A quedar fuera de carrera Por una ambición De un podio Entonces Dije Mira Leo Acá Yo voy a decidir Lo charlé con él Él estuvo de acuerdo Pero le digo Tomemos esta opción De esquivar Las dunas difíciles Y sigamos en carrera Que es el objetivo Y yo estoy convencido Que fue acertado Porque en ese esquive Teníamos 3 kilómetros No Teníamos 15 kilómetros De dunas Y fue imposible cruzarlas Tuvimos 5, 4, 5 horas Era una cosa Muy difícil La navegación de noche La verdad que Muy estresante Los experimentados No lo hacen Nosotros yo creo Que lo hicimos Por inconscientes Y no por experimentados